Fuerte cruce en las comisiones de diputados entre el ministro Libarona y feministas. La violencia no tiene género, nos afecta a todos, sin importar si somos hombres, mujeres, niños, ancianos, adolescentes. La violencia es para todos. Apoyan a los abusadores, violadores, vayan a aplaudir a los politados. Apoyan a los abusadores, violadores, 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 violadores. Presenta a él, a defender a violadores, eso no es una opinión. Se pone a defender a violadores, por eso defienden a violadores y por eso después tienen candidatos que motita a ustedes. Ahí los tienen, todos los violadores. ¿Vos querés saber la política de género? Te la voy a informar. Yo les voy a leer brevemente ciertas expresiones del presidente Milley. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vos querés saber la política de género? Te la voy a informar. La violencia... La violencia es violencia. La violencia es violencia sin importar el género destinatario. La vida, la libertad y la propiedad. En lo único, le estoy... ¿Cómo? Ni la creencia reducida de la ley. Estoy leyéndole textual la postura del gobierno. Está bien, cuando le toque, hable. ¿Sí? Yo no estoy diciendo bien cosas. ¿Usted me quiere saber la política? No, que no está cumpliendo con su función. No, venía a hacer un pedido. Diputada, 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 ¿por qué no dejamos que...? ¿Qué tiene por la cual tiene que hablar la bendición? No, es que no entendés... Pero después, en todo caso, diputada, en las intervenciones avanzamos con eso. Que termine su exposición y seguimos. Bueno... Sí, no, no, pero se comprometió a que va a escuchar las preguntas y las va a responder. Así que es un compromiso asumido por el ministro. Sí, que no interrumpan. Lamentablemente, estas ideas nocivas han impregnado fuertemente en nuestra sociedad. Han cooptado el sentido común de Occidente. Se apropiaron de medios de comunicación, cultura, universidades. A la casta tuvimos una universidad de la mujer de derecho, que había una universidad clásica de derecho. Crearon otra universidad de derecho. ¿Quiere conocer la política? Escúchela. La violencia es más amarcativa. La política de género no se usó para ayudar, sino para hacer politiquería barata. El Ministerio de la Mujer no prestaba utilidad. Era un gasto inútil para los argentinos. Nosotros lo haremos útil. El presidente Millet tiene un rumbo y un camino claro. Y nosotros caminamos a la par de él. Nuestra misión es trabajar todos los días para lograr el país que el presidente anhela y que los argentinos votaron. No pensamos obligar nuestro rumbo ante presiones externas. Una de las bases del cambio es precisamente la igualdad ante la ley. Les leí los fallos de la Corte. Está en el artículo 16 de la Constitución. Igualdad para todos los ciudadanos. Todos los argentinos vivimos situaciones de violencia. Porque la violencia no tiene género. Nos afecta a todos. Sin importar si somos hombres, mujeres, niños, ancianos, adolescentes. La violencia es para todos. Apoyan a abusadores, violadores. Vayan a aplaudir a los argentinos. Niños. Apoyan a abusadores, a violadores. Apoyan a los argentinos. Apoyan a los argentinos. Apoyan a los argentinos. Apoyan a los argentinos. Son las personas que vinieron con el ministro. Que nadie exprese aplauso. Bueno. Silencio, por favor. Apoyan a los argentinos. ¿Eso es la opinión de verdad? ¿Opinión? Ellos no opinan. Si ponen en la patata normal que se presenta a él, a defender a violadores. Eso no es una opinión. ¿Qué es lo que hace la señora Pansuate? Está en el ojo muy bien. No, son opiniones. Se pone a defender a violadores. Por eso defienden a violadores y por eso después tiene candidatos que motica a ustedes. Ahí los tienen. A ver, podemos terminar así, avanzamos con las preguntas. Las personas que están gritando en el fondo son las personas que trajo el ministro. Son las personas que trajo el ministro. Nadie se ha ganado. Nosotros no invitamos. Entonces le da la respuesta. Que es la gente legal, abonente y de los argentinos. Y la voz es el que está en la voz. Paula, diputada Penaca. Presidenta, le pido... Presidenta, mire, hay un... Presidenta, me ha dado la palabra, le agradezco mucho que me dé la palabra. Me parece que es importante que podamos conservar la lógica de funcionamiento de una comisión. Que el ministro termine de hablar, que el público que está sentado en la comisión no tenemos nada que ocultar. Está muy bien que esté, pero que también respete las normas de funcionamiento de la comisión. Si la gente que es invitada, y además no es invitada por los diputados, que son quienes tenemos la prerrogativa, justamente por la división de poderes, de invitar al público a estas comisiones. Y las trajo el ministro. Entonces le vamos a pedir al ministro que se haga cargo de que la gente que trajo, por favor, permita el normal funcionamiento de esta comisión. Presidenta, el griterío no me deja terminar de hablar, pero le pediría que el ministro se haga cargo de poner orden en la irregularidad que él generó al traer a la comisión a personas del público que no habían sido invitadas por los diputados. Entonces, si puede, si puede, si puede, si puede retomar el orden en el funcionamiento de la comisión. No sé si el ministro puede ordenar esto, Presidenta. A ver, a ver un momento. Nadie, nadie se hace cargo de las personas que están. Me parece que entonces, que seguridad las retire. Las personas que están acá no están invitadas por ningún diputado, ninguna diputada y tampoco por el ministro. Así que le voy a pedir a seguridad que las retire. No están invitadas. Señora Presidente, disculpe. Señora Presidente. Señora Presidente, por favor. Son invitados nuestros. Sí, ¿cómo que no? Son invitados nuestros. Acá están diciendo, a ver, diputadas. Son invitados nuestros. Nadie los tenía. Nosotros los invitamos al ministro, por favor. Cordura. Y respetemos las instituciones. Pero no estaban invitados. Y ningún diputado no nos avisaron. Señora Presidente, son invitados nuestros. ¿Por qué todo este escándalo? Escúchame los diputados. Perdón. Señora. Señora, un momento. Acá la diputada. Espera. Vanina. Vanina. Espera un poco. Tranquil. Se que se tranquiliza esta señora está desquiciada. Diputada Biasi, por favor. Señora Presidente, por favor, ponga orden. Está desquiciada esta señora. Perdón. Diputada. Diputada Biasi. Acá la diputada. La otra vez me pidieron que por favor en el recinto tomara. Ponga un poco de cordura, por favor. Por favor, diputada Villavarra. ¿Me deja hablar? Gracias. Acá la diputada Villavarra dice que son invitados de ella. Así que le pido a la diputada Villavarra que se haga cargo de esos imputados y que dejen terminar la sesión como la habíamos planteado. Son invitados de nuestro bloque. Sí, son invitados de nuestro bloque. Entonces, abre para que se queden en silencio. Que se queden, diputada. Usted preside la comisión, señora Presidenta. Por eso. Por eso, ministro. Entonces, déjeme continuar al ministro que termine con todo su exposición, por favor. Perfecto. Ministro, continúe, por favor. Gracias. ¿Y qué se descubrió en cuanto a los fondos públicos? En el año 2023 se gastaron 8.000 millones de pesos. Y fueron las propias organizaciones feministas lo que señalaron, algunos mencioné antes, la poca eficiencia de la ejecución de los fondos destinados a esa cartera. Por ejemplo, la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres. Esta organización señaló que, a pesar del aumento en el presupuesto y la ejecución de los fondos, resultó absolutamente insuficiente. No hubo ningún tipo de mejora significativa en la protección y apoyo a las víctimas de violencia. Las mujeres de otra organización, de matria latinoamericana, MUMALA, criticó la falta de transparencia y la subejecución de los recursos destinados a programas de prevención y asistencia a víctimas y violencia de género. Tercer organización, el Observatorio de Violencia de Género. Ahora que sí nos ven, destacó los resultados en términos de homicidios y violencia no fueron los esperados, lo que indica una pésima gestión en materia de recursos. El Observatorio de Víctimas de la Mujer prácticamente no funcionó, que tiene su sede en el Ministerio. Pero descubrí que en el Ministerio había 20 familiares de víctimas de distintos hechos, desde Cromañón, accidentes viales, a personas que mataron, que cobraban un sueldo mensual y no realizaban ninguna tarea. Cobraban un sueldo, no se sabía por qué motivo, a disgusto, con mucho dolor, pero estas personas fueron sumariadas. Nuestra misión es cuidar el patrimonio del Estado y cuidar el patrimonio de la gente. En este sentido, Manuel Adornia sí fue categórico. El 6 de agosto dijo, tanto dinero que se usó para hacer politiquería en el género. Y recuerden ustedes más, tal vez ustedes eran muy jóvenes, pero en el año 1987 se creó la Subsecretaría de la Mujer. Y en los 90 el Consejo Nacional, y luego el Ministerio. Y nada, nada cambió. Nada, no se modificó. Pues había un ministerio ineficiente, dinero sin sentido. Entonces impone un cambio sustancial. Estadísticas, tengo miles que estuve buscando en la oficina de violencia de la Corte. La falta de criterios rigurosos para esta verificación generó numerosas observaciones para autorizar nuevas erogaciones presupuestarias. Lo congelaron. En fin, estoy dando solo dos ejemplos. Se compraba y no se sabía bien para qué ni dónde iba a parar el dinero de los argentinos. Este dinero que tanto hay que cuidar. Y en rendiciones de cuentas, durante años no se rindieron cuentas. Se transfería del Estado Nacional a las provincias, municipios, locales, organizaciones sociales. Se lo convirtió en una sociedad de beneficencia. Pero tampoco se solucionó absolutamente nada. Y de esta manera alteraban el régimen federal para beneficiar a provincias amigas, que eran las destinatarias de este dinero. Lo central es que recibimos un país con millones de pobres y con una economía devastada, con millones de niños en la pobreza, con señores mayores abandonados, vulnerables, olvidados. Y ahí hay que centrar el mayor esfuerzo de las políticas del Estado, a la tutela y protección de las personas que se encuentran en esta situación. Estos son los problemas reales de los argentinos. Hay que tener, por supuesto, empatía con los padres y las madres y los niños, dije, y vulnerables, que son las víctimas de la violencia. Pero hay que tener en cuenta que hay que estar antes de los hechos. Hoy hay droga, hay delito, hay que estar encima. La solución que propone Millet y su gran batalla es el orden económico. Y a partir de ahí hay un montón de problemas colaterales, como la problemática que estamos examinando, para poder abocarnos. Y hay algo fundamental, que es entender los distintos roles que tienen los organismos del Estado. Hay tareas que ha asumido el Poder Ejecutivo en estos años que no le corresponden, que le corresponden al Poder Judicial. Hay una división de poderes. La investigación de los hechos, los delitos y demás le corresponde a los jueces y fiscales. Tienen un ejemplo, cuando ahora una señora que denunció que fue víctima de delitos de esta naturaleza y vive en España, el Procurador General de la Nación, no el Ministerio, envió psicólogos, especialistas, y que intervenga la Unidad Fiscal Especializada de Violencia, UFEM, que son fiscales muy preparados. Esto no es tarea del Poder Ejecutivo, esto es tarea del Poder Judicial, en el caso de la Procuración General de la Nación. Y acá lo estoy dando con un ejemplo concreto de cómo la Procuración, frente a un caso de esta naturaleza, inmediatamente dispuso su intervención. Lo mismo, hay que ver el orden. Nuestro orden es federal, nacional. Nosotros no podemos ocuparnos, no nos da la vida, ni la ley lo establece, en todos los problemas tremendos que se representan en el orden provincial, donde están los gobernadores, los intendentes, los municipios, etc., para actuar. No podemos invadir otros órdenes. Hasta ahora parece que la única política del Estado que tenía la Argentina era crear organismos, convención o una ley, o por otro lado una necesidad, y se creaban organismos. Se llenaban de gente, si trabajaban fantástico, si no iban igual, votos y realmente cómo se les pagaba emisión, endeudamiento, alterando el déficit fiscal. Y ese no es el sistema. El sistema es crear idoneidad y cumplir con la Constitución. Satisfacer a la sociedad y honrar los compromisos. Precisamente nosotros vinimos a terminar con el descontrol absoluto del gasto que nos fundió como país. El presidente Milley nos encomendó una tarea técnica y una batalla cultural para recuperar la libertad y los derechos del pueblo. Nosotros estamos contra el estatismo, el colectivismo ideológico, el Ministerio de Justicia tuvo la decisión de terminar ciertos organismos que no revestían ninguna utilidad y vamos a realmente a respetar las normas y la ley, pero no a tener organismos como era el Ministerio de la Mujer o el INADI, y vamos por más, que no tenían utilidad ni sentido. Esta es tarea propia del Poder Ejecutivo, política pública, donde no puede intervenir el Poder Legislativo ni el Poder Judicial en tareas propias de otros organismos. Acá se ha existido, cada vez más naturalizado, desde que recuperamos la democracia, una superposición de tareas de distintos poderes que no debe justificarse. Y el maltrato, la violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial o simbólica, con mensajes, valores o signos, los homicidios, la violación contra la mujer, la discriminación a las minorías de mujeres y varones, no solo nunca se redujeron durante todos estos años que existieron todos estos organismos, ya lo dije desde la época en que se creó la Secretaría de la Mujer, en el siglo pasado, sino que por el contrario aumentaron sistemáticamente y no hubo un real acceso a la justicia. Falta información. Ustedes los invito a que le pregunten a abogados o amigos si conocen de los centros de acceso a la justicia, los mecanismos que están establecidos y los ignoran. La gente no los conoce. Entonces, si no los conoce, mal puede recurrirse a la ayuda del Estado que ni siquiera es conocida. Acá no existieron servicios de atención, no existió materia médica, psicológica, social, capacitación, conciencia, sensibilidad, no hubo acompañamiento, ni existencia legal y material, no había botones antipánicos, me ocupé yo de los botones antipáticos y las pulseras. Se creaban organismos y organismos y nosotros estamos en otra postura. No toleramos un Estado opresor y dirigista. Creemos en la vida, la libertad y la propiedad privada. El pueblo votó a Javier Milei en su enorme mayoría y quiere concluir con este nefasto periodo lleno de hipocresía, lo que yo denominé mucho antes, hipocresía de género, ilonismo, marcada por muchos parlanchines políticos que decían que se va a acabar el patriarcado, pero en otros ámbitos no era lo que realmente sucedía. Nosotros creemos en la libertad y en la Constitución. Creemos en la libertad de expresión, que es un derecho fundamental que permite la libertad de opiniones y el debate abierto. Y vamos a luchar con esta nueva postura cultural en un nuevo país, no caer en el absolutismo, no caer en políticas estatistas contrarias a los deseos del pueblo. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Sí. Son inventos subjetivos, inventos subjetivos que carecen... Un minutito, un minutito, señor Ministro. Un minutito, señor Ministro, discúlpeme. Yo la verdad que le agradezco que haya venido, su deber informarnos, y la verdad que estábamos consternadas, queríamos mantener información. Pero usted, una cosa son sus opiniones personales, y otra cosa es la ley. Usted es Ministro de Justicia, usted está obligado a respetar las leyes del Estado argentino, no importa lo que usted piense. Por supuesto. Lo que importa es que usted estudie, y queremos que estudie, y respete, y venga a este Congreso, y respete todos los derechos que están... Simplemente porque me parece que es una falta de respeto a todos los diputados acá. Gracias. No, espérense que no terminé de hablar. No, termine por la dirección que supone que usted tiene que tener... Estoy hablando de esto. Bueno, vamos a dejar que el Ministro termine la exposición, y después avanzamos con la pregunta. Diputada Villaverde, por favor, dejemos que el Ministro termine la exposición. Estoy diciendo eso. Gracias, gracias, diputada. Esto está en la Constitución, la Biblia, el Corán, la ciencia, la naturaleza del ser humano. Y son posturas. Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá, por ver el video hasta acá. A ver, bueno, hoy quería hablar un poquito de lo que es algo que me irrita tanto, que me pone el... pero me pongo bien del orto cuando pienso en eso. Los senadores, los diputados, hablan, hablan, no sé si ustedes ven, yo porque los veo para... o sea, veo esos videos para llevárselos a ustedes, para sacar ese fragmento que está bueno y mostrárselos a ustedes. Justamente yo que lo veo, las sesiones, las comisiones, es impresionante cómo se nota que no es de ellos la plata. Porque si tendrían que estar hablando en una empresa en la que lo pueden echar, porque esto, claro, lo echamos nosotros con los votos, pero el tema que tarda en dos o tres años, aparte, los votos, al final, vos votás a un partido político, no es que votás, no es que en las boletas tenemos exactamente a cada diputado, es una lista con los diputados. O sea, no entra, sí, depende de la cantidad de votos que tengas, porque entran hasta siete, hasta diez, hasta quince diputados, hasta treinta, lo que sea, pero no votamos esta persona. Yo no voy a las elecciones a votar, quiero que se vaya esta, solamente esta, no todos estos, esta. Porque esta, me acuerdo que un día habló dos horas boludeces, interrumpió la sesión, quería hacer, no dio el quórum, se fue a tomar mate, boom, o sea, eso de, hay gente que está ahí solamente ganando el sueldo que tienen, porque tienen un sueldo enorme, enorme el sueldo que tienen con paritarias súper actualizadas, y están ahí y no aportan nada, no aportan nada. O sea, vos cuando escuchás, por ejemplo, acá un discurso de Sper, comparado con uno de los zurdos estos de, 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 esto del FIT, o no sé cómo carajo se llama, donde estaba Miriam Brehman y qué sé yo. Y vos decís, pero muchachos, son una poronga estos tipos, o sea, hablan, hablan, hablan dos horas seguidas sin decir nada, sin decir nada, sin aportar un, de hecho se quejan de todo, o sea, lo único que hacen es quejarse, no proponer algo, che, yo propongo que en vez de que haya, no sé, que el horario escolar sea de tal hora, la pasamos a tal hora, no, no proponen nada, es solamente porque mi ley, porque mi ley, mi ley, siempre, viste, en contra de mi ley, nada más, lo único, se sienta nadie a decir, che, estoy en contra de mi ley, viste, esa es la cuestión, yo no puedo creer, yo la verdad no puedo creer, pero nada, gente, bueno, un saludo, muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo video, y bueno, nada, espero que sigan viendo mi canal y nada, que les esté gustando, así que nada, un saludo, gente, chau, chau.